La falta de agua genera descontento en varias comunidades y los lleva a las calles, como ocurrió este lunes con los habitantes de varias colonias de Sollapango, quienes cerraron el paso en las cercanías de la terminal Nuevo Amanecer. Esta medida no logró su objetivo, ya que las autoridades de ANDA dijeron no tener solución para las más de 130 familias afectadas. Mire, solución inmediata realmente no hay. ¿Para qué le voy a mentir? Yo no le puedo decir, mire, ahorita viene el agua porque le mentiría. La deficiencia que tenemos a nivel de las bases de los nacimientos de agua, no las tenemos bien. Los representantes de la Autónoma detallan que únicamente les pueden brindar el servicio cada cuatro días y para solventar la crisis enviarán pipas para abastecerlos, pero señalan que en algunos casos los usuarios no dejan ingresar los camiones. Los habitantes aseguran que ya están cansados de estar llenando sus pilas, llevando el agua en cántaros. La mayoría es gente adulta que no puede acarrear y las que ayudamos a que acarreen las ancianas, quedamos en este problema. Ahorita no solo yo estoy con el problema del brazo, habemos siete vecinos fracturados por lo mismo del agua. ¿Cómo fue que se fracturó? Con un cántaro de agua porque para poder llenarnos llevaba mi cántaro y llevaba la cubeta. Entonces ahí fue donde se me deslizó y caí. ¡Vamos! Representantes de ANDA detallan que ya tienen una mesa de diálogo con las comunidades y realizan acciones como la perforación de pozos para solventar la problemática. Los cierres de calle ocasionan caos vehicular. Los más afectados son los automovilistas y usuarios del transporte colectivo. La verdad que hay otros medios para poderse manifestar, porque aquí nos afectan a todos y principalmente la economía del país. Casi 40 minutos, casi 40 minutos, sí. ¿Los más afectados siempre son? Sí, somos los usuarios porque venimos desde las 5 de la mañana para poder llegar a nuestro trabajo temprano. Después de dos horas de cierre, el paso fue habilitado. Tras la respuesta de los representantes de la autónoma, quienes aseguraron no tener una solución para esta problemática, los habitantes de estas comunidades aseguran que tomarán otro tipo de medidas de presión. Donde también se registró otra protesta por la misma razón, fue en la carretera Panamericana, en el sector de San Martín. La situación es, por lo menos tenemos alrededor de 7, 9 meses de que es puro aire y los recibos siempre vienen y arriba de la tarifa normal. Los piperos antes un dólar, luego uno 25, uno 50 y ahora uno 75. Los habitantes quemaron llantas y después de tres horas habilitaron el paso. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19. Regresé conditor de San Martín. Gracias por ver el video. Gracias.